En la fiesta En la fiesta No, no, no Que no, que no, no, várelo Acércate a mi cuerpo No digan ahí, pégate más Baila sexy, dulce, sensual Que esta noche no va a terminar Eres tú el que me hace alucinar Que yo pueda ser tu diva Pura sexy y agresiva Báilame como tú lo sabes Al que no importa lo que pienses Solo tú el que pueda hacer Que mi corazón la da más recién Báilame como tú lo sabes Al que no importa lo que pienses Solo tú el que pueda hacer Que mi corazón la da más Esa tierra Soy tu nena Baila hasta que amanezca Que la noche Ahora recién comienza Soy tu nena Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Porque tú me enamoras Eres el hombre que cautiva todas mis horas Eres la persona que yo quiero ahora Quiero que me tome y me hagas tu señora Tu señora Vete y no digas no Quiero sentir su calor Sentir su calor Báilame como tú lo sabes Al que no importa lo que pienses Solo tú el que pueda hacer Que mi corazón la da más recién Báilame como tú lo sabes Al que no importa lo que pienses Solo tú el que pueda hacer Que mi corazón la da más recién Y atenta Soy tu nena Baila hasta que amanezca Que la noche Ahora recién comienza Soy tu nena Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Que la noche Ahora recién comienza Soy tu nena Soy tu nena Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca Baila hasta que amanezca